Este es del cementerio y que dijo como que la amiga y cuál es la amiga dice de la tarima una vez llegó a la sede de mi vida y otro afro que entonces podemos ver mujer y llegó a la sede supuestamente como ensayar aquí va a ser que iba a ser este que iba a ser no es que aquí aquí hermana hermana aquí a la parte del de éste déjale después de retroceso y mete a hacer la vuelta atrás hija y y y y gorda mira yo estoy diciendo que está cortito y que más bonito te veas así como porque si le encantas y como estás supuestamente para el día la madre dijo que si se fue a hacer un cambio de look y se va con las cámaras se va con las se las lleva todo para que le dijeran que podía hacer para que le recomendaba y después venía lo mismo venía seguidores suscriptores tengo yo de eeuu que me dicen que hasta me mandaban dinero antes para arreglar para que se mirara toda una reina según ella y el tinte que me que me puse pero al tinte el color de cambio porque no se sigue peinando pero el hombre ese ni tinta tenía y de este color me lo voy a echar para que el hombre consiga el hermana de pey quiero decir aquí le recibe miraban de la hija va a comprar tinte y después que te lo eche y entonces este avi entonces iban 87 289 la cuenta regresiva y aquí vamos a dejar cuántas huevas no se mueva le gusta armando le gusta armando ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sheba! ¡Sí, sé, puro! ¡Sí, sé, puro! ¡Sí, sé, puro! ¡Entonces! Esta mano es la... ¡La sabiduría! ¡Uno más uno, dos! ¡Ovolciona! vamos a ver uno por uno era más fuerte vamos a ver uno más uno cuánto es 5 por 5 cuánto es 2 por 2 47 por 8 pero otro es que estamos yo no pero me toma 24 4 todavía sigue con el novio está unido no si se pudo todavía con la cámara color oro mira y la de las que vos te gustan tanto adentro que son las tumbas pero qué bonita casa donde lo entierran a uno aquí viene enterrar la noche para ella hasta conocía el panteón conocía creo en que entre entre que sí entre que no como estamos aquí pues no está la necesidad de no es silla y camina aquí mismo por eso por más para allá a la otra calle pero ahí usted va a ver para que no le ha dado todavía entonces cuántos son aquí en amor a que decía dos días vamos a ver pues es que venimos a la silla directamente a las bastones lo vamos a mandar ya lo dijimos es un pitbolito qué bonito está bien bonito es pitbullito es pitbull pero pero también creo que tiene la otra raza de uno que es arrugada la cara no puede ser 4k la única que era bien cariñosa con los perritos era la jessica una parte decía chucho a voy de que te va a morir hola y después si no si no le sana eso después viene desgraciadamente lo que viene por eso no tome mucha soda no tome muchas cosas con azúcar pero como no entienden una hamburguesa y me dice con soda y no sin soda y de resuelta que me dan dos o dos así los grandes vasos están unos chamacos en metro y se lo regalé y porque vieron todas y que vienen como pero la gente pide uno el de los de los de que fueron tus amigos te apagaste me yeli por otra cosa el mando no es lo mismo de todos modos pues la cara que anda ahorita ya no estuvo la reunión siguiente caso no había dicho y supuestamente dios mío con razón estamos como estamos los bastones los vamos a mandar que le costaba vaya aquí un bastón de ahí hubiera bajado uno a dejarlo de una vez fuimos nos continuamos con los siguientes vamos